30 bomberos del Consorcio Provincial de Málaga, así como de los Parques de Torremolinos y Estepona reciben un curso de técnicas de intervención con espuma impartido en la Jefatura de Policía Local. Existen diferentes tipos de espuma que se utilizarán en este curso. Los distintos tipos de espuma que hay porque con los avances tecnológicos los combustibles han evolucionado, los productos que se utilizan para combatir los incendios también han evolucionado y también los equipos de aplicación. El curso tiene una duración de 20 horas. Entre sus fines está mejorar los métodos de aplicación y la destreza en el manejo de equipos, para lo cual se han organizado varios simulacros. La espuma se utiliza en determinados tipos de incendios, especialmente los provocados por líquidos inflamables. La función primordial es el combate de incendios del tipo B, o sea, de líquidos combustibles. Líquidos tales como la gasolina, gasoil y otros cientos de productos combustibles, de líquidos combustibles. Pero hay espumas también que se utilizan para incendios de sólido, espumas que se utilizan con función humestante, como por ejemplo las que se utilizan en incendios forestales, pero básicamente en incendios de líquidos el mayor campo de aplicación de estas espumas. Esta acción formativa finalizará con prácticas en la refinería de Cepsa, en San Roque.